Hola gente, soy GofeFX y bienvenidos a un nuevo video de Got Talent Argentina Hoy tengo esto, si, y no tengo la, voy a buscar la escopeta Podría buscar otra, si, pero esta esta a mano, así que ya está, vamos con esta Opa Wey, que hacía, bueno basta, bueno Got Talent, salte, acá con el chat, Got Talent Me encanta como mi chat siempre se vive entre los que ponen jump y los que ponen shot Lizzie está vestida, a ver de qué, Lizzie le robó el camisón a mi abuela, la tata de la libertad rosa Y miren el look este que tengo hoy A vos reconoció que no le gusta su outfit, porque eso no es culpa de ellos, a ellos le eligen el outfit Buenas noches, buenas noches A la flor no se ve mal Uy, Emil volvió a las audiciones, pero otro color, volvió el mismo, el verde, pero en color mandarina Uy, la Joaquín, nombre del padre, Espíritu Santi Y nombre del padre, Espíritu Santi Eh, a ver lo chasqueas y hace desaparecer la mitad de la población Ah, que sad, el bantelete de Tano Mal, estás jugando el Candy Crush Mirá, ponete acá, lo que a mí haces acá, este por este Y tenés hilo de tres, acá tenés dos Este lo pasabas para acá Juegas el Candy Crush en él No, el pantalón también, ¿qué es esto? Quiero creer que en las nalgas no tiene, porque ¿cómo te sentás? Estoy estrenando mi tercer corazón Wow Este es el que se escuchaba el... No, no era este, no era este Creo que era una chica la que se escuchaba Ah, puede ser Sí, pero además el micrófono lo tenía cerca de la boca, no lo tenía acá en... En... Como este que tiene el micrófono como el final Hola a todos, paso a saludar, ya me voy a dormir Porque soy una señora mayor, jaja El chico de Caleta, Olivia, no me acuerdo eso Que bailó, por los caídos de Malvinas, pasó No, ese quedó afuera Bailó un tema, eh... Hizo una... O sea, como una... Algo inspirado en el Mundial El tipo quería robar con todo lo que podía y quedó afuera Justicia Falta aire al señor, eh Tocame la de los Simpsons, la de los Simpsons Mal, este también está jugando el visual Amigo, le robó el saco a Gabriel Pinto, what the fuck ¿Qué onda? Ay, a mí el sonido secundario, no entendía Siendo que a veces no le pega el ritmo Como que se apura y choca Como que a veces se apura Y después llega tarde y se apura Y... Che, igual el tipo se está quedando sin aire Yo no sé si estaría bueno que... Hacer y contar otra... Tocar otra canción, eh El tipo que terminó de tocar Se cae de amallado Bueno, la vida me dio una oportunidad Me voy a agotar en Argentina Pero eso lo hizo una sola vez No es que te quedás ahí En ese papel de... Capaz que la segunda oportunidad que le dieron La primera oportunidad que le dieron No, la segunda No hizo nada Dejá hablar Si no lo conocés Debes ser medio gatito Porque ya vas tres De los trasplantes, ¿no? Te quedan cuatro Así que gracias Gracias a vos De nada, de nada, Javi Como ver entrar en el túnel del tiempo Como una cosa vintage Viste que me encantó Y me sentí como en una guata Y me encantó esto de poder bailar Len Ve, re que esa canción se re escucha Hola, buenas noches Hola, Abel ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Está bien del año? ¿Está bien del año? Te haga tan bien Como vos le hiciste bien A este programa con tu paso Uy, Abel Dame una devolución Hablá de que estuvo a destiempo De que hizo un tiempo raro Porque os puede ir a destiempo a veces Pero esto fue raro Bueno, la devolución fue completamente vacía O sea, le dijeron Gracias por venir Oportunidades Etcétera, etcétera, etcétera No hubo algo Algo, no hubo devolución Nada Vamos a ver si después Acá yo como que No me guío tanto por las devoluciones que hacen Porque son bastante malas en general Sino que me guío por Bueno, la única forma De que tal quede O que tal se vaya Es si los otros tres que vienen Son peores o son mejores Pum Yo creo que hoy el tipo A ver, me da como cosita Por su historia Pero bueno No siento que haya sido bueno Entonces, bueno Ya que no le van a decir Che, mejorá Bueno, que caigan otros tres Que sean mejores Tampoco es que me desespera Que quede afuera, ¿no? Pero siento que, qué sé yo Uy, no ¿Y esto qué es esto? ¿Cuál era? La primera vez que venimos a hacer Ah, esto que era la familia Me hace mucha ilusión Que gente como ustedes Hagan que la familia Regrese al circo Como evento familiar Cómo se nota que muchos Pasaron el filtro Solamente para que haya Cierta variedad Y no porque posta sea buena Igual no sé si fueron malos O sí No me acuerdo ¿Fueron malos? Acá están diciendo muchos En el chat Que cómo pasaron estos A ver lo que las canchas de fútbol Cuando hacen La gente hace Tenían niña Fueron muy malos ¿Eh? La neta se quedaba atrás Y no llegaba Ay, se rían de esto Y decían Guajajajaja Pasen Opa Esto me gusta Esto me gusta Vengo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Acá estaría bueno Que los otros hagan algo también Que no estén esperando los cuatro Sino que uno esté haciendo Unos malas balas Algo simplón No Bueno, bueno, bueno ¿Qué? ¿Cómo que vean la música, no? Se vieron, ¿no? What the fuck De Abel Ay, me gusta esto Ay, esto sí Fue, bueno El señor con Con el saxo Un abrazo, rey La mejoría entre una performance Y la otra es una ¿Entre una qué? Son una cosa hermosa Son una cosa hermosa Lo he dicho 40 veces Hay gestitos de amor Que los hacen Más talentosos Que andar en una bici De 78 ruedas Ah, bueno La próxima voy Te digo, no sé El otro día La acompañé a mi hija A tal recital Ay, listo Para mí es un putotorado Entonces Ah, ¿qué? Acto de amor ¿Qué importa más? Si vino a mostrarles Estoy enojado, estoy enojado Estoy enojado Algunas veces lloraba de emoción Pero nunca había llorado de alegría Me hicieron muy feliz esta noche Abel No, claro Abel tiene una historia con los circos Abel de niño Quería ir a un circo Y el padre le dijo Me volvés a decir eso Y te mato Y quedó 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 traumado El tipo está traumado El tipo tiene algo con los circos El tipo tiene algo con los circos Para mí en serio Abel tiene alguna historia Algo no Algo Algo no Algo no concluso Con 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 Me quedó re contento La verdad familia Me conquistaron Porque yo la otra vez Les puse un no Hija de mil Porque fue una gran noche Para ustedes Y si fue una gran noche Para ustedes Fue una gran noche Por ende para nosotros Flor Yo hoy Fui al cine con Rosy Y por más que la peli No murió loco La pasé piola Fue una gran noche Para vos Flor Peña Si no también hubo Toda una performance Muy bien pensada Que nos envolvió a todos Y nos hizo Se llama circo eso Flor No solo hubo circo Sino que además hubo Por ejemplo malabares No solo hubo circo Tipo no tuvimos solamente Un espectáculo circense Tuvimos No sé Monociclos Ahí basta Bel dale Tan Se quedó tonto Abel despertate Necesitamos para acá Abel 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 Ay Jarmel Mira la que te gusta Actúa normal Otro traumado Pará Cuando me planto en el escenario Es como que saco lo que Lo que vine a hacer Y es una entrega de amor Esto no iba en 1.5 Esto iba normal Sácale en 1.5 Perdón Me olvido chicos De solo estar Fui apagando Chao Se cascó el sol Abel no puede creer Abel no puede creer Mujer que va Buscándose Buffet Fainaitas Freddy Chepalos que Chepalos que Ya se escucha el Pum Pum Estoy de Solo es Si va a leer A veces el El tempo El gozo Es esta de adorno No fue mala Pero el circo es el circo Cantona 1.5 Perdón Solo como sugerencia Escuché muchas veces a Flor Decir que menos es más Y en este caso En particular Coincido con eso El bombo estuvo al pedo El bombo estuvo Completamente al pedo Muy lindo Pero no pensaste Tocar el bombo Mientras andas en monociclo Y de esa conexión Que hay De esos pueblos Con la tierra ¿Por qué eres Tierra? ¿Desde cuándo? Flor no sos Ah, pero Flor Peñar Flor Peña ¿De dónde es Flor Peña? Eh, eh, eh Tengo con toda la Argentina Conocida personalmente Sí, 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 bla, 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 bla Es de Claypole Flor Peña Sos de Claypole ¿Qué decís Tierra? Sos de Claypole Flor Peña ¿Qué te haces? ¿Dónde quedes? ¿Sos de Provincia de Buenos Aires? Yo creo Tiene una casa en salta ¿Y a mí qué me calienta, viejo? ¿Sabés qué? Sos una reina Reina Me encantó lo que hiciste La primera vez que viniste Me cantaste una canción Que me cantaba siempre mi abuela ¿Qué? Joaquín, estamos hablando Ya de la segunda performance La de la anterior Ya, ya pasó, eh Siempre me decía Emilio Machu Machu Que es niña malcriada Y eso es todo O sea, se quedó con algo Que era de la vez pasada 1.5 Ahí voy, ahí voy O sea, se quedó con una devolución Que ya tenía que haberlo hecho antes ¿No? Como que ya pasó eso Joaquín ¿Era antes? Vos venís acá con estos sonidos Tando en mi infancia A obligarme a recordar Ay, qué feo, ¿no? Importantes de la vida y Estás diciendo las cosas tristes En la vida No, la devolución no hubo, chicos Acuérdense que devoluciones no hay O sea, nosotros ya pasamos de Devoluciones malas A falta de devoluciones ¿Qué pasará en semifinales? En semifinales Que no haya jurado ya directamente Que el jurado llegue para debatir Si hacen o no Pero que no haya jurado A mí me pasa algo Cuando piso un escenario Yo me siento en casa Ah, pero, pero, pero Jurado lo tuve en mi equipo Y también a la tribuna Porque sentí una buena devolución No, esta pasó Esta pasó El personaje es bellísimo Acá y en todo Esta fue buena Esa fue God ¿En serio? No recuerdo eso Soy vino la niata Lizy Y no me escucha Es el mismo personaje, ¿no? Qué hermoso Volver a encontrarlo Churro, mi amor Mucho brillo Me encandila Ay, sí, esta que me acuerdo Que la Joaquín ha dicho Que le encantó Porque su abuela También usaba Los mismos términos Y Mi amiga Albertina Quedó viuda Y me dice Por momentos No sé si llorar O festejar El típico chiste Se te muere el marido Porque son muchos años A ver, tipo Que se te muera el marido Y de pronto decís Me parece que lo escucho Y decís Viejo Mesa de luz Te lo dejé Y decís Estoy hablando sola Estoy sola Claro, porque le estás muerto Albertina es de cáncer Con luna ¿Cómo se va? ¿Hay alguien de cáncer acá? Yo, yo Que levante la mano Un muchacho dijo Tinder Una vieja con Tinder Amigo, hace cuatro minutos ¿Qué está? Bueno, parece que a los veintiséis Se empezó Tres minutos y pico No sabés Pues estábamos todas chochas Che Entonces Ay, amigo Es muy lento Ay, amigo Es muy O sea, no es divertido ¿Me entendés? Me da más risa el dólar A mí no es divertido O sea El personaje de la vieja Ya está Ya dejó de causar gracia A los treinta segundos Hiciste un monólogo de seis minutos Porque ya van cinco minutos y medio De nuevo Que no pasa nada, amigo Y además Yo no sé, querida Si es por orden de llegada O hay que sacar turno No, no, no Perdí cuarenta viewers Con esta performance Cuarenta personas Que me siguen Que se pegaron un tiro Gracias a esta performance Amigo No, posta Muy largo, mamá Seis minutos Un embole Ah, ahora quiere que la ponga en 1,5 Bueno, ahora sí Ahora sí, ahora sí No, ahí Sí me confundo Mirá, la verdad tenés un talento Lo peor que siento Es que imitar un viejito Es muy fácil Tipo Es como imitar a Mickey Mouse Y yo menos eso Y a Messi Mal A Messi todo el mundo lo imita De mis actrices favoritas de acá Ay, te amo Y menos mal que trajiste de nuevo a la rusa Tampoco son tantas actrices, ¿no? Sos muy graciosa, realmente Menos mal que trajiste de nuevo a la rusa Porque se nota que tenés un repertorio enorme de personajes Con la rusa Ya vimos a la rusa Trajiste a la rusa La rusa Y hubo una performance Que estuvo muy buena Que como decía La rusa Obvio que la reacción de God Talent Y muchas predicciones ahora son reales ¿En serio? ¿Predicciones? ¿O guiones? Amo a mis abuelas Ay, no me interesa No me interesa saber esto Si me quiero enganchar un chongo Esa es la primera que le pregunta Abuela, ¿qué te parece? Ja, ja, ja Me encanta Porque Joaquín habla de chongos Mujer Con hombre Gracioso Tener Pareja sexual Pito Vagina Tener coito Ja, ja, ja A la abuela Esa es la abuela Es buenísimo Siempre tuve ese vínculo con Con mis abuelas No puedes decir vínculo Si tienes decir culo Pero ¿por qué me aparecen en el inicio? Me decía mi abuela Las cosas de gente que yo no quiero ver Porque ese es el inicio de Facebook Le decía mi abuela Y si tenés talento No, la verdad No lo sé Lo que sé es que yo ¿Cómo? 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 Si tenés talento No, la verdad No lo sé Adelante Los participantes Tiene que pasar el circo para mí, eh Yo voy a votar circo en familia Que en este momento tiene el 74% de los votos Y yo votaría doble No ¿Otra vez doble? ¿Otra vez? Y yo la verdad que votaría tres Negociamos Votamos a dos Y uno botón dorado Y votamos a tres Ya dijeron que no podía haber otros dobles Para mí tiene que pasar la familia Y si hay un doble El segundo tenía que ser la que canta Acá la gente votó Circo en familia primero Saxofón segundo con el 13% Señora comiente con el 7 Y folclore cero Eh Para mí esa era segunda Palda es un gran cono de hombres trabajando en la ruta 2 Te amo Mir ¿Qué? Si gana el saxofón Boca gana la séptima ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Quién es la reacción? ¿What? Es ¡Eliana! Como mierda va a pasar la rusa que hizo ¡Ay! Que toqué Lo mismo que la vez pasada Y encima es una mierda La cucha de su madre ¡Se caliente! Me reí más cuando murió mi tío Que cuando la rusa empezó a actuar ¡Dios mío! ¿Quién pasó? Me dio más risa el 3 a 3 de Francia en la final Que performance de la rusa Like si piensas lo mismo En la próxima fase Hace chistes sobre estirizo TikTok Con la vieja de mierda esa Guarden cap Bueno Están todos listos Van a venir Últimos participantes Que son listas y queridas Ahí lo vemos Es como una vieja El factor sorpresa para mí en el arte es muy importante Fue mágico, medicé la piel La rompieron todas Estoy para armar Y con estoy para armar Que alguien Que algún viewer lo arme Un PDF No, pero tipo Armarme como una carpeta o algo Con fotos de todos los que pasaron Cosa de Agarrar un día y decir Bueno, gente La serie final va a ser Entre estas personas Y verlos a todos Y ver, amigo El diseño Armarte uno ¡Ey, ey, ey! Pensé que lo tenían por 1,5 Siento que son 10 voces que cantan una voz Y 10 voces que cantan otra Como que no hay muchos arreglos No hay muchos graves Son 10 cantan iguales 10 cantan iguales Fito, Rosalino Como fui yo No me vuelvas a comparar con Fito Paez Claro, es exactamente Te es mucho al pedo Siento eso Que hay mucha gente al pedo Hubieran logrado Lo mismo El mismo resultado Las que eran 3 Acá no pasarán Es como no me gusta No me gusta para nada Los aplauden de pie Son muchos y cantan Esto seguro hay que aplaudirlo de pie Insisto, el aplauso de pie Está muy devaluado Mal Si estos se reparten el premio Es re poquito para cada uno Más allá del resultado final Me conmueven Más allá si son buenos o no Que para que esto suceda Tiene que haber un gran líder No, a mí es un director de orquesta Es un director De coro ¿Qué líder? Hermoso además que hayan cantado en castellano Distinto a lo que pasaron otra vez Es un programa que está lleno de amor Y eso no abunda Mal, loco Mal, mal Y este líder que tienen También está lleno de amor Porque hace que ustedes funcionen Ese líder en la casa le pega al tío Siempre le ha liado un tío Tiene 37 penales ese tipo Mató a 8 tíos Como ex coreuta De alguna manera Pero lo importante es el talento No es el amor Literal Ustedes revivieron Siento yo En toda Argentina Con toda la gente que nos ve Seguramente la acción Que es capaz de despertar la actividad coral A ver, no le sirve Espero que te la diga No le sirve De hecho hoy se demostró Que menos es más Que siendo menos hubiera sido mejor A mí me gustó Está bien gente Son opiniones De hecho para eso estamos Chat Para eso estamos chavales A mí no me gustó Trucos los haces vos Y que no es que alguien te está sosteniendo Me parece que habla un poco Del empoderamiento también Perdón, perdón, perdón Me olvido, me olvido Cuando tengo que sacar el porno como así Viví un bailarín imaginario Dejé de tener dudas De que realmente son muy buenas En lo que haces Es de hecho que no me acuerdo Y me acerco a tu boca Y me acerco a tu boca Y me acerco a tu boca Y me acerco a tu respeto Y luego pulpo al alcohol Levanto tu falda Me darías el derecho Bueno Mira está pensando en términos Términos de bailarines Hiciste un flip tempo Square Square flip Flip escribings Que no estuvo tan Tan Bien hecho con la ganache Turca Pero bueno Igual es bueno Claro En mí no la había visto bailar antes Es verdad ¿Te gustó el GP? A mí me gusta Noto que hay ciertas cosas Que son medio repetitivas Pero tú no ¿Habrás todavía en la ganache turca? Una sensualidad Habla Joaquín Hace una pausa Y me hace acordar Que tengo que poner uno como así Preciosa bailando Es una cosa hermosa Muchas gracias Es verdad Es cierto lo que dice Joaquín A mí me pasa lo mismo Es que tenés como Toda la energía que tenés para bailar La transmitís Qué lastimado Me la baja mucho Que no haya ningún jurado Que haya tomado el papel del malo Me la baja mucho En serio El que diga siempre los errores El que busque la quinta pata del gato No, no, me la baja Porque como Siempre hay uno de esos ¿Me entendés? Me la baja un montón Dale nena O sea Sos mega Mega Tenés que Dale nena O sea Sos mega Mega Que de acá Al infinito y más allá Nena Dale con todo Que tenés mucho talento Acá al infinito y más allá Nena Bueno A mí me gusta mucho Hacer los deberes Si no me preguntan Contá, contá Contá los uptempo Malos que hizo La ganache turca En cuanto a técnica Vos ya sos maestra A mí no me mentís Vos das clases Porque esas líneas Muy buenas en salsa Con fuerza y demás Me faltó a mí más Más show Una persona que no sabe Y está viendo en su casa Dice, sí, baila bien Pero ¿qué más hay? Algo más visual Tu esencia como bailarina Me enloquece Ay, gracias A mí le dijeron Che, tenés que chupar Un poco las medias acá Porque, nada Les íbamos pasar Así que tiene que quedar bien Bueno, bueno Me pareció mala Pero voy a tener que decir Bueno Quiero que de nuevo Solamente me digan sí o no Uh Ah, este que tocaba Este, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Desde el primer momento Nos vas metiendo En No Emilia es peronista Que este tipo Me acuerdo que hablaba Muy Vamos a hacer Un truco No te tocó En un momento Ya no te tocaba Y vos seguías levantando la mano Se volvió malo Otoco peronista Hoy quiero hablar un poquito Entre las conexiones Entre ustedes Y yo Ya se escucha mucho La salida Esta libretita Voy a pasar Permiso Te voy a entregar esto Ajusta la jo aquí Quiero que tomes una punta Yo voy a tomar la otra Ay, enamorados La conexión está hecha Vamos a ver si funciona La primera hoja ¿Vieron cómo a los A los hombres Con dedos largos y flacos Que les gusta gesticular Les gusta usar muchos anillos? A partir de ahora que se los dije Van a prestar atención Mi sueño tener dedos tan flacos En los que puedan tener un anillo al lado del otro Que no hagan Porque mis dedos son tan gordos Que No me entraña Quiero que hagas un dibujo Pero que sea solo tuyo No lo tiene que ver nadie Doblas el papel en cuatro Y lo guardas Ahora no sale Gracias jefe Alto cuando vos quieras Alto ¿La vas a mirar? ¿Brasil? Me la acuerdo, claro ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Leíste lo que estás pensando? Me gusta la música también Miren esto, miren esto Mirá, ahí está queriendo la vela raga Bloom, bloom Y ahí Me gusta la música también Y ahí escribo el L Y lo seguro yo, Brasil ¿Qué es lo que estás pensando? En el país, exacto No es qué es lo que estás pensando ¿Qué país te salió? Brasil No, no Es que no puede ser, chaval No puede ser No puede ser Brasil Bueno, este truco No creo que sea esto Supongo que falta algo más, ¿no? Quiero que pienses Intentes dibujar en tu mente Ese dibujo que hiciste Más o menos Pero esta vez Un perro Ok, la vez que muestres yo primero Y luego muestras vos ¿Qué es? Un gatito Ay, casi No Bueno, vos dibujaste un emoji de diablo, rey Miren el gatito Mirá si decía yo gato en vez de perro No quiero ser yo El que te adivine las cosas a vos, Flor Si no, quiero que sea Abel Es una ciudad, una provincia Es una ciudad Es una ciudad Quiero que tomes asiento, por favor No, perdón Es una provincia No, hice province Para prohibirte dos sentidos Y que puedas percibir más Llegar a percibir Lo que Flor está pensando Yo te voy a poner el dedo en la frente Cuando yo Misiones El tipo lo gritaba Tiene un micrófono Tiene un micrófono Hay que Un parlante en el dedo Y hace Misiones ¿Lograste sentir algo? Sí Percibiste Una provincia Y se llama Misiones ¿Estás sola con una provincia? Ay, Dios Es como que Ok, le salió bien el truco Pero siento que no es una locura O sea, no me volvió loco ¿Me entendés? No sé Qué buena pinta que tenés Es que verdad ¿Cómo? Esto es un acto que yo he visto varias veces Entiendo, será un acto bastante tradicional Cae bien cómo llevas todo adelante ¿Sabes? Y Los ojos me había olvidado Los ojos los tiene desde que Rosy trajo el somerio O sea, el método que usa es algo mío No es nada que esté Claro El método que usa es una pizarra Me pareció muy bueno lo que hiciste Más impresionante me pareció lo que hiciste con el dibujo Creo que me faltó como Te noté como ¿Ojo? Tengo nervioso No, nervioso Bueno, yo lo sentí ¿Cómo? Te noté como bastante nervioso No, nervioso Uy, oye Se le cortó el mambo, ¿eh? Está rico el mate, está rico Además, hoy me avivé Y lo, tipo Lo tapé muy seguido Entonces cada vez que tomaba Lo tapaba Entonces se mantuvo bastante caliente Y es muy entretenido Lo que haces es muy copado Llevas la magia a un lugar De suspenso Y a mí me encantó Muchísimas gracias Y justamente eso No hay suspenso No hubo suspenso ¿Sabías desde antemano qué iba a ser? No hubo una gran Wow Tipo Un último truco que decís No Como el tipo que sacó de reme Tenía el dibu Este era como Ok, Abel va a ir Y va a escribir misiones Lo de vuelta Oh Como dice mi amigo en un cumple Este Así que en ese viaje En los cumples no te sentías como en un cumple Estabas en un cumple Uy, 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 uy Fabián tenés una voz hermosísima Voy a hacer una predict Voy a hacer una predict Solamente A ver, no tengo nada para escribir Ah, justo me salió una foto de la Joaquí Timing del año Ah, porque salió el álbum de la Joaquí, ¿no? Creo que salió el álbum de la Joaquí Voy a hacer una predict Voy a hacer una predict Voy a hacer una predict Escribí algo acá Lo voy a dejar Voy a dejar el cielo ahí ¿Te acordás de el GP? No ¿Por qué debería acordarme? Es el que los padres no lo bancaban Este me había gustado Ah, sí Vamos Ah, está medio flojengu Quiero una cosita Enfocada a los padres Se pega la voz en la pista Sí, es el problema que tienen con el micrófono Que se escucha bajito No entiendo por qué O sea, no lo he arreglado nunca No es malo Ah, excelente Muy bueno Bueno, no me acuerdo O sea No me acuerdo quiénes más Pasaron recién O sea, pasó el mago ¿Y los otros dos? La vaina de salsa Ah, el grupo de coro Bueno, para mí tiene que pasar esto Emocionante Eso es increíble Buena evolución, ¿eh? Posta, gente Yo hago abierta O sea, hago abierta un mensaje para Telefe Que es Chicos, ajusten el tema sueldo O sea, para que no pierdan plata, ¿no? Ajusten el tema sueldos Hay dos jurados que hablan menos que los otros Hay dos jurados que usan siempre la evolución Es todo lo que tengo para decir No tengo más palabras para decir No tengo más palabras para decir No Eso es todo lo que O sea, chicos Dale Empiecen a pagar por palabras Tipo, si decís muchas palabras te pago más Y si decís muchas palabras te pago menos Y listo Y se ahorran la plata y se ahorran Yo no soy un sueño Te felicito Muchas gracias Lord Llegar a ningún lado no tengo talent Porque el talent Lo tenés ¿Qué acabas de decir? No estoy tan de acuerdo Porque siento que el tiempo fue bastante prolijo No fue como Vamos a hacer un super show Pero fue prolijo Pero cantó bien Y afinó perfecto Tipo, ya está Igual me gusta que hagan una evolución positiva Porque Le se remanece Que no te importe Porque vas a llegar muy lejos, nene De verdad Re contra Re bendigo tu paso por este lugar Y nombre del Espíritu Santi Bendigo tu paso por este lugar Lo predije Es verdad Yo predije al principio del programa Que Joaquín era una Una Que estaba Una enviada de Dios Ellos deciden Quien es el segundo Segunda o segundo Semifinalista de esta noche Es O son ¡Gloriana! Nah 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 Felicitaciones chicos Estuvieron increíbles La única forma De que este programa Tenga sentido Es que sea como GH Y los Que vota El jurado No, es muy largo el chiste O sea, el chiste era que El jurado Vota a quien va a eliminar Y que estén eliminando Pero es muy largo el chiste No lo voy a terminar Amigo Malísimo Dislike Como siempre Amigo, ¿qué acaba de pasar? No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué es peor? Voy a comentar No espero nada del jurado Y aún así Logran decepcionarme Concha puta madre No, hay que putear Nah, bueno gente Hasta acá El capítulo de Got Talent El día de hoy Estoy completamente Enojado Completamente enojado O sea, hoy pasaron dos malos Dos malos O sea Amigo, el último El que cantó era increíble El coro era malísimo No lo puedo creer No lo puedo creer Es como que La semifinal va a ser Todos malos O sea, ¿qué quedarán? Dos buenos Dos buenos En toda la semifinal Nada bueno para editarse Chao, no miro más Tal cual Patricia La cucha del jurado De mierda Ojalá caguen Cancelando El programa Re caliente estoy ¿Qué? Estoy pensando seriamente Estoy pensando seriamente No le voy a decir a Marti Si algo que lo haga Pero buscaría Todos los que están pasados A semifinales O sea Hacer un gráfico De los semifinalistas Amigo, no zafa uno No zafa uno Literal No zafa uno O sea, de aquí habrá Dos buenos Tres De veinte Tres deben ser buenos Es increíble Y esos tres van a quedar Van a quedar afuera en semifinales Obvio Y después van a quedar una Mirá No lo puedo creer Estoy enojado Hasta acá Hasta acá Got Talent Capítulo 42 No esperamos nada de ellos Y aún así Lo van a decepcionar Gente, me las espero Vampiro Muy enojado Hoy me voy muy enojado Como allá Hay varios días Donde nos enojamos Si los cuerdos son nefastos Yo imagino la semifinal No, la semifinal Va a ser increíble Va a ser ver Todos malos Adiós, gente El chat se está despidiendo Aunque yo no lo haya pedido Así que banco Chao No, la semifinal